MÚSICA MÚSICA Cada uno de nosotros está llamado a ofrecer ese rayito de esperanza, esa oportunidad para que no tan solo nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestras comunidades puedan forjarse en sus propios pies, puedan tener un caminal de ciudadanos de bien y productivos y que podamos reseñar esos dones, esos dotes que cada uno tiene. Me siento más que agradecido, representantes, de que estén aquí. Para mí fue un verdadero placer ayudar a montar esta exposición. Así que yo espero que la disfruten. MÚSICA MÚSICA Yo creo que el título del nombre del centro lo dice todo. Un centro que le ha dado esperanza a nuestros jóvenes, a nuestros niños, pero también le ha brindado la esperanza a madres, a padres y personas que se han allegado al centro a aportar de sus ideas, a brindar tutorías. Pero fíjate qué cosa que a lo mejor usted no se va a imaginar, que hoy esa fotografía donde usted reconoce a esa mujer trabajadora, hoy la que usted hizo está en el Capitolio de Puerto Rico, siendo historia y qué mejor de nuestra gente de Tua Baja. Bienvenidos aquí a la Cámara de Representantes. Cuentan conmigo. Así que muchas gracias y bienvenidos. MÚSICA 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 MÚSICA